Los que ya peinamos canas, recordamos todavía aquellas maravillosas colecciones de soldaditos de plomo que hicieron las delicias de nuestra infancia. Actualmente es muy difícil encontrarlos en el mercado, pero aún quedan algunos miniaturistas, como este experto Donostiarra, que sigue dedicado a su fabricación, tarea que es casi un arte. Él mismo va a explicarnos el proceso de creación desde el momento en que el metal fundido es todavía una masa informe. Y llega el momento del nacimiento del soldado. Metal fundido, aleación de plomo y estaño. Dos minutos, el soldado ya se enfría y surge de su molde cual crisalida. Y ahora el momento delicado, el que va a dar alma al soldado, el que le va a dar su personalidad, el momento de la pintura. Aquí es necesaria una exactitud absoluta, no solamente en los tonos, sino también en la disposición, en el espíritu general. Para crear un muñeco, un soldadito, que reencarne en cierto modo, todos aquellos soldados que vivieron y murieron hace 150 años. El pintor casi se tiene que integrar con su personaje, a fin de producir una obra valedera. Y aquí los tenemos terminados, listos para iniciar su viaje por el mundo. ¿En qué manos terminarán? ¿Quién los atesorará? Aquí están todos ellos, todos los héroes de la epopeya imperial. Los que siguieron al emperador por toda Europa. Todos estos soldados, de los que dijo el poeta, iban a arma al brazo, graves, estoicos. Ninguno retrocedió a dormir muertos heroicos. El emperador, que vuelve a renacer bajo el sol de Austerlitz. En aquel día, el más glorioso de su carrera.